¡Un gol jinete! ¡Se pide a puerta! ¡Fuerta al lado, Jorge Morales! ¡Asegúrenlo, jinete! ¡Asegúrenlo! ¡El pueblo le está prestando la oportunidad! ¡Fierro! ¡Pierro, se acabe, se mía! ¡Vamos, un punto, lo bonito! ¡Fuerto, Choy, que bárbaro! ¡Aquilas, jinete! ¡Aquilete! ¡Aquilete! ¡Ahí está! ¡Ven a salir! ¡Acárrense, acárrense! ¡Mira nada más que a ver! ¡Apapá! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Pacíste, médico! ¡Aí, tene una manita! ¡Híjole, María Morales! ¡Una manita!